Hola, papil higiénico. Buen padre, una sola llena de papil higiénico. Ah, te he marcado algo. Ah, una poción grande. Vamos a ver señoría de la sal. ¡Vean, tío! ¡Vean, tío! ¿Dónde lo has visto, tú? Te he muerto. Aquí. No tengo un brazo, estén te lo paso. Va, remátalo. Pobre, eso no se hace. Hola, un tío aquí. ¿Cómo me ha robado la kill? ¡Eh, ven, tío! Y me tapa. Encuéntrame, si puedes, padre. Vale, le he quitado todo el escudo ante el techo. ¿Qué? Uy, entra. He quitado rápido, mira, esto. ¡No! ¡Hala, suelo! Bueno, te lo he tirado, padre. Ven, te lo he tirado por eso. ¿Y el compañero? ¡Eh, arriba! Y se convirtió en chocapick. Tan padre. Hay un... ¿Cómo se llama eso? Un cofre. No, 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 no. Pues construye, eh, aunque sea, para arriba. Yo que sé. Venga. Que va, se quita muy rápido esto. ¿Qué pasa, tío? Gasto estas dos vendas y hasta donde llegue, Josep. ¿Vas? ¿Vas a preguntar que esх? No. F hombre, si tú, no me lo pones. ¿Tú lo pones? ¿Tú lo pones? ¿Quién lo pones? ¿ ACTUAL Bige? ¿Tú lo pones así? No me lo creo. Nazca yumaigonopнымиada. ¿Me has venido a la derecha, padre? No ¿Sí, algo? ¡Ostras, sí! ¿Sabes cómo puedes llamarme, no? ¿Me has venido a tu mano? Héroe, si quieres puedes volver héroe, Julep ¡Ojo! ¡Uy! Cuidado por la izquierda, ¿eh? ¡No! 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 No, 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 no.